Ven amor Ven amor Ven amor Debe ser ahora No te puedo ya esperar Te daré Un mundo de pasiones Sentirás Un mar de emociones Saben bien que llega Bambole, bambo, bambole Habla despacito Bambole, bambo, bambole Métete a mi mismo Bambole, bambo, bambole Ven amor Olvida tu dolor No seas la de siempre Cabalguemos hasta el sol Te daré Esta noche una canción Y tú me entregarás Tu corazón, bambole Suavemente llega Bambole, bambo, bambole Habla despacito Bambole, bambo, bambole Bambole Estrétete a mi ritmo Bambole, bambo, bambole Suavemente llega Bambole, bambo, bambole Habla despacito Bambole, bambo, bambole Estrétete a mi ritmo Bambole, bambo, bambole Ven amor Ven amor Conmigo ven amar Debe ser ahora No te puedo ya esperar Te daré Te daré Un mundo de pasiones Sentirás Un mar De emociones Ven amor Conmigo Ven amar Debe ser ahora No te puedo ya esperar Te daré Un mundo de pasiones Sentirás Un mar De emociones Suavemente Suavemente llega Bambole, bambo, bambole Bambole Habla despacito Bambole, bambo, bambole Bambole Métete a mi ritmo Bambole, bambo, bambole Ven amor Olvida tu dolor No seas la de siempre Cabalguemos hasta el sol Te daré Esta noche Una canción Y tú me entregarás Tu corazón Bambole Suavemente llega Bambole, bambo, bambole Bambole Habla despacito Bambole, bambo, bambole Bambole Métete a mi ritmo Bambole, bambo, bambole Bambole Suavemente llega Bambole, bambo, bambole Bambole Habla despacito Bambole, bambo, bambole Bambole Métete a mi ritmo